Esperando olvidarte yo me fui Pretendiendo arrancarte el corazón Tantas penas que contigo conocí Y matar con la distancia mi pasión Soy de ti aunque quiera renunciar Solo tú me sabes dar lo que a mí me hace feliz Soy de ti pues tus besos de maldad Me supieron enrujar y por eso vuelvo a ti Fui probando muchas bocas por ahí Intentando tus caricias arrancar Y después de muchos besos comprendí Que a pesar que me haces daño soy de ti Soy de ti aunque quiera renunciar Solo tú me sabes dar lo que a mí me hace feliz Soy de ti pues tus besos de maldad Me supieron enrujar y por eso vuelvo a ti Me supieron enrujar y por eso vuelvo a ti Gracias.